¿Cuál es el primer lugar? ¡Aplausos! Se va alejando un poco Se va alejando un poco Ya llegando en los últimos dos Y se ha vuelto del lado Primer lugar Cruzó la meta Seguido de ese Sime Kuchoi Seguido la partida Y la número uno Cinco años, cuatro La número uno, vamos De ese punto Tomy va cerrando Se va alejando Se va alejando un poquito Se abre bastante Y Jonathan Su Y aprovecha esa apertura Por el lado de adentro Entra Diego Moreno Y casi, casi Lo va a hacer El equipo no acelera No está en el cuarto Dejándose pasar Veamos que pasa En este momento Que lo logra pasar a Diego Y a la recta final Leandro primero Kingman va acelerando con todo Veamos que pasa en esta recta Ahí lo va a Estéfalo Y Luca Y después lo vamos Primero Leandro Pestaña nuevamente Y se dio la partida infantil Es 8 a 9 años Es experto A la final de los startos Finales de Toco ¿Qué tal saltazo? Alessandro Módenes En la primera petición Marco Jarez Se va alejando Nuevamente Pero no se aleja por mucho Comienza a acelerar Módenes Veamos que pasa en esa curva Por el lado de afuera La Jarez Y por adentro Entra Módenes De maniobra limpia A la rústula Y se va acercando Y se va acercando Y a la meta Jarez pedalea con todo Pero no consigue alcanzarlo Y ahí tenemos otro duelo Nosotros Y ahí tenemos otro duelo Y ahí tenemos otro duelo